cómo desactivar las notificaciones de tiras en iphone 6 si no quieres que te aparezcan las notificaciones en tiras en este vídeo de enseñar cómo lo puedes hacer lo que podemos hacer exactamente desactivar las notificaciones de la aplicación que tú quieras en concreto por ejemplo lo puede hacer con whatsapp con mensajes instagram con la que tú quieras entonces vamos a entrar dentro de ajustes cuando esté dentro de ajustes tienes que bajar y entrar en notificaciones ahora que estás dentro de notificaciones tienes que bajar y buscar la aplicación que no quiere que se notifique en forma de tiras por ejemplo lo vamos a hacer con mensajes cuando estés dentro de mensajes o de la aplicación que tú quieras bajas un poco y tienes que desactivar el apartado de tiras en la parte derecha aparece le das y ahora ya si recibimos una notificación nos la notificará en pantalla bloqueada y en el centro de notificaciones pero en tiras no aparecerá y así sería hasta la próxima